en febrero, marzo, abril, y en mayo se presenta el informe. Y en agosto se está presentando el informe de mayo, junio, julio, y en agosto se presenta el informe. Pero él nos dijo que tomáramos solo los años fiscales del 2000 al 2004, porque esos trimestres eran muy redundantes. Y que con esos trimestres era que íbamos a sacar la rotación de cuentas por cobrar y cuentas de los inventarios. Pero recuerda que hubo una polémica en clase, que eso era muy enredado eso. Entonces, él dijo, no, para que no se enreden, tomen solo los años fiscales. De todas maneras, esa información sí se podría anexar en el punto 5. Ah, para el punto, ¿cómo soporte? Sí, básicamente yo compartí la idea de la hora porque, pues, ella quería meter los trimestres, pero yo le dije que no. Pero la información del último de agosto sí es relevante. Sí es relevante para el quinto punto. Sí, sí, para el quinto punto sí se puede incluir. Pero yo me refiero a sacar indicadores o algo por el estilo, pero, pues, no sería tanto. Venga, entonces, Lau, entonces esto del chile efectivo, entonces, ¿lo tendríamos bien? Ok. Espero otras compañías. Ahí sabe por qué si no me dejo. ¿Cómo, cómo? Leo, ah, o sea, el que está manejando el documento. Sí, yo estoy manejando el documento, pero yo puedo, yo creo que, yo creo que yo puedo compartir el dominio. Laura, Laura, mira si lo puedes manejar. Ah, Laura, perdón. Espera, espera un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Remove control. Ahora control. ¿Me la comparte? Sí, remove control. Aquí. Erika, ya tienes el poder. Ay, no, eres al poder. Pero tampoco, ah, sí, ya. Entonces, yo quiero decir, entonces, está. Está, ese análisis del 2003, entonces lo modificamos. Ay, qué se me hizo, se me perdió. Yo creo que te voy a ir un poquito para abajo. Bueno, así, así yo creo que grabando esta pantalla y esta imagen, de cómo estamos desarrollando, eso lo podríamos incluir dentro del video que lo vamos a presentar, y esto cuenta entre los 15 minutos. Sí, y yo que te iba a decir, pero espere que esto no me quiere salir. Lo que se pueda. Dale. Dale, 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 esto no me da. ¿No te da? No, no me da. Te lo vuelvo a poner. Pues no me sale. Eh, ay, ahora sí lo doy. Erika London. Pero no tengo el control, lo tienes tú. No, ya te lo acabo de volver a ver. No, control conmigo no se quiere ir. Hola, control. Hola, control. No, conmigo no se quiere ir. Bueno, en fin. Pero si podemos manejar esto, nos, ya cuadraríamos la hora de, de qué hora, de qué hora nos podemos conectar para poder hacer la videoconferencia. Y se hace por medio de la diapositiva. Esto mismo que estás haciendo acá lo puedes hacer con la diapositiva, ¿cierto? Sí, es que la diapositiva solamente es poner la presentación, abre el PowerPoint ahí y. Ah, súper chévere. Abre gráficas. Sí, abre, abre, abre el PowerPoint ahí y el, el, el va. Ahí, ahí la observación que tengo de, de la hora es que verifique que las gráficas que tenemos aquí sean las, las que están actualizadas. Porque eso te iba a decir, porque, porque igual, mira, que hay que, hay que corregir la de, la del ciclo de liquidez, que tú en una parte tienes, pues en el primer cuadro que se realizó tenía 243, mientras que cuando, pues mientras anoche que, que está. ¿Esto que dice indicadores de liquidez? Sí, pero, no, pero yo me refiero desde el comparativo, al comparativo que, que se hizo desde el 2003, donde estábamos sacando el valor de 243, ¿te acuerdas? Esas otras compañías. De la tablita. Ajá, que está más abajo. Ese cuadrito hay que volverlo a corregir. Para, para esta compañía. Sí. Ah, bueno, entonces, voy a ir a tomar los valores que ustedes actualizaron en los indicadores y se los voy a pegar aquí. Porfa. Y vuelvo y, y vuelvo a, y actualizo esta amarillosa tabla que, que la descresto. Que nos hizo trasnochear más bien. Y ya, porque más nos estaría haciendo falta lo del, lo del ROAD, es con los activos operativos. No nos dijo, profesor, lo del costo de la mercancía vendida, que se hicieran esos valores. Mira, mira, que él nos dijo, pero mira, aquí en, en estos casos, ay, lo puedes correr un momentico. Para acá, para acá. Para, eso, para ahí. Nosotros estábamos tomando. Dame un momentico. Dame un momentico. Eh, trata de, de seleccionar la pantalla. No, no me da. No te da todavía? No, no me da. Ahí, dale, a ver si te deja tocar. No, no me da, ya no tengo el poder. Son, qué tristes. Bueno, en fin. Pero, ahora sí tengo el poder. Creo yo. No, ya no lo tengo. Ahí lo tienes. No, yo no lo tengo. Sí, claro, está, ahí estás moviéndolo. Ahora sí, ahora sí lo tengo. No, no, no. Ah, es el computador mío que está teniendo. Sí, eso se llama lag. O sea, que tú mueves y a las dos horas se, se ve. Es de pronto una conexión. Si estás conectada por el wifi. Eh, eso, eso baja la carga. Si te puedes conseguir un cablecito de esos de, de red. De internet de wifi. Sí, sí, sí. Yo tengo. Pues yo sí lo tengo, pero lo tengo por allá en la sala. Y bien para la sala, como que. Ajá. ¿Cómo así no se puede conectar ese cable al wifi? No, yo, yo tengo el internet de la casa. Es el móvil que le da uno a uno. Y lo tengo en la sala. Pero yo tiré cable desde la sala hasta mi cuarto. O sea, yo tengo cable. No, me toca hacer eso porque el cable que tengo, el cable que tengo, lo tengo en la sala. Y es, pues es muy cortico, es el que dan en une. Sí. No, el mío a mí es como, como 15 metros. Bueno, el cable, el cable, el cable, ¿no? El cable. Ya sería para mañana que todos lo colocáramos, ¿no? Ah, claro que sí, no, obvio. Toca. Sí, pero, 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 pero pues, pues, ah, igual, igual a, igual a, lo único que estaba poniendo otra base es, es para que tú puedas manejar el computador, Erika. Eso es lo único que está. Ah, sí, no, porque por eso no hay problema. Pero, no, pero, pero, es lo único, pero no es relevante. Porque para hacer el video, pues, te estamos escuchando. No te estamos viendo por ahora. Sí, sí, sí. No te estamos viendo por ahora, pero. A mí o a Laura, a Laura. La verdad que quiere mantener un perfil, perfil bajo. Sí. Te estoy escuchando. Ahí está escuchando, entonces. Pero yo tampoco la veo, ya. No, no, ya, 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 ya le pasó algo. Ya le puso un papel a la, a la cámara. Yo no le he puesto nada, yo sí los veo, yo veo a, a Leo, me veo a mí. Ah, bien. No, yo no. Yo solo veo a Leo. Ah, mamá, yo solo veo a Leo también. Pero, bueno, al punto que vamos es que sí se puede hacer por este lado. Sí, 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 sí. Sí. El punto que vamos es que sí se puede hacer por este lado. Sí. ¿Qué necesitan, entonces, que haga? Que revise las, que revise las gráficas. Duda, si se incluye en el capítulo. Sí, pero, pero igual, pero igual, pero igual, Leo, recuerda que debemos de organizarlo en ROE y teníamos la duda con el costo de la mercancía vendida. Ah, verdad, eso no le preguntamos al profesor. Solo nos hacen falta esas dos cosas, porque acá TN o recuerda algo que el profesor dijo que podíamos tomar los activos corrientes menos los pasivos corrientes, que ahí nos daba. Y ya, eso es lo único que nos hace falta ya para poder. Todos los activos, todos los activos, todos los activos totales, el ROE. Pero recuerda que es discrimiento. Fijos y corrientes y no corrientes. Todos los activos de la operación como ROE. El ROE son los activos de la operación corrientes y no corrientes. Sí, todos los activos. Pero recuerda que él discrimiento por allá. Pero de la operación. Pero de la operación. Ajá. Corrientes y no corrientes de la operación. Activos de la operación, corrientes y no corrientes. Porque él dijo que, por ejemplo, activo fijo, sí puede estar ahí. Exactamente. Activos corrientes y no corrientes de la operación. Bueno, ahí le puse. Venga, el ROE hizo así y revisó lo del costo de la deuda que yo le mostré ayer. De los intereses de los... Pues, ¿podemos poner eso? ¿Están los resultados? Yo creo que eso está bien. A mí sería, lo lógico sería eso. No hay león. Leo, no. Es que mirá que, por ejemplo, yo el costo de la deuda, ¿te acuerdas del primer documento que yo mandé, que yo envié, el documento que yo envié? Donde yo había calculado los indicadores. Si quieres, abro el office. Wow, look. Menos mal, no ven en porno. Información continua, Krispy Kreme. Krispy Kreme 2. Abrir con, aceptar. Aquí está tu archivo. Sí. Espero que todavía no he abierto. Todavía no te llega la imagen. Sí, ya se me reconoce. Pero, ¿dice análisis financiero? ¿Perdón? Dale, por favor, cuando dice análisis financiero. Ahí estamos en análisis, ahí estamos en esa hoja. Donde dice análisis financiero. Se te está escuchando entrecortado. Sí, pero ese es por el, ah, bueno, se podría ir, no conectar el cable, pero si estar un poquito más cerca del router. No sé. No sé. Como usted sabe, cuatro cuartos, cuatro cuartos más allá de donde está el router, entonces por eso se le corta. Oiga, y qué pena, si no que vamos como redondeando porque, pues, yo creo que nos toca que madrugar. Sí, 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 tiene toda la razón. Pero, ¿no? Ah, sí, mira el índice. ¿Qué era lo que estábamos viendo? El costo de la deuda. ¿Costo de la deuda? Yo sé que era la deuda financiera que saqué todos los pasivos. Este, usted cogió B16, usted cogió B16, que es costo de la deuda, B16 sobre B17. ¿Intereses sobre la deuda financiera? Sí. Entonces, la deuda financiera, yo tomé todo de los pasivos, de los pasivos, los que son a costo y a largo plazo. Las deudas, las obligaciones financieras. Deuda financiera, 31, 37, 44 y 45. 46. 46. Un segundito, por favor. Dale. Entonces, ya con esto nos podemos ir para acá, al balance general. Y dice que cogió la, 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 que cogió la 31. Que cogió la 31. Cogió B31, B37. Sí, cuentas por. B31. Cuentas por pagar. Deuda a corto plazo. B37. Y... 44 y 46. 44 y 46. Cogió eso. Sí. Cuentas por pagar. Deudas a corto plazo, pues... Ajá. Deuda a largo plazo neta de porción corriente y otras obligaciones a largo plazo. O sea, usted cogió todo. ¿Deudas? Cogió toda la deuda, sí. Sí. ¿Deudas a corto plazo? Ah, bueno. Y ya los intereses, no le estaba dando, no le estaba dando resultados. Y ya, pues ahí me dio el costo de la deuda como... Como tal, entonces ya eso lo sería copiar y pegar en el documento que tenemos a poder... ¿Deuda financiera? Sí. ¿Y allá qué dice deuda financiera? Sí, algo que hay, claro. No, no, allá no está. Hay que adentrarlo. Aquí. ¿A dónde se pone? O si usted quiere, ahorita lo pone ahí. Aquí, en el 38. En la celda 38, va 38. Ahí ingresa una... Inscreta una celda, una fila, por favor. Uy. Y ahí puedes... Y ahí la puedes ingresar, considero yo. ¿Eso cómo se llama? ¿Deuda financiera? Sí. ¿Ahora? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Ah? ¿Se cayó Laura? ¿Ahora te caíste? No, yo estoy escuchando Ah, gente, lo escucha entrecortado Ah, bueno ¿Cómo? Yo te escuchaba entrecortado Le escucho así como la guía Bueno, pero ¿Mayo del 2004 también? Bueno, mayo del 2004 también No, yo solo lo tomé hasta febrero Igual es que hay que calcularla Porque yo solo lo tomo Los indicadores que yo tomé Lo hiciste con los años fiscales Ah, bueno, metemos Metemos ahí El del año 2004 ¿Ahorita la sacamos? ¿O si no ahorita Que la tenías ahí? No, pero ahí se me ocurrió el del 2004 Porque es el año de la pérdida Es que Eso era por lo que estamos metiendo El del 2004 Que fue donde se les cayó La falsa Ajá Ah, bueno Entonces ¿Dónde los descubrieron? Sí, ¿dónde los descubrieron? Como que ya Por mí no hay ningún problema Interés 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 ¿Y cuál otro Costo de la deuda? Sí, el costo de la deuda Que ya no tienes El costo de la deuda Ya está Vea, está ahí abajito ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué línea? KD Vea, la 41 Ah Ah, bueno Intereses sobre deuda afra KD ¿Es costo de la deuda? Bueno Qué pena Sí, sí Intereses 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 Entonces Es esto Dividido entre esto Sí Ah, bueno Listo 4, 6, 6, 2 4, 4, 6 2 2, 2, 5 Perdón ¿Qué tal no es? Ya Ah, bueno ¿Y el ROA? Listo ¿Y el ROA? Son Es la utilidad De impuestos Intereses Y Sobre los activos Corrientes y no corrientes De la operación ¿Lo queremos Lo queremos calcular a todos O O alguna lo pone O alguna lo quiere Yo le cierro ahorita Que Que terminemos Le cierro el documento Y lo Que lo Lo ponga Pues si quiere Redondeamos Porque ahora Ustedes deben de madrugar Pues todos debemos de madrugar Y yo Le voy haciendo Pues ingreso A lo que es el ROA Con los activos Corrientes y no corrientes Ah, bueno Eso Y ya Y ya nosotros Mañana por la mañana Laura me ha dicho Que íbamos a hacer algo Si quieres Si quieres En la media hora Que la profesora Nos da Terminamos de hacer eso Ah, pues si Nos vamos al cuarto De sistemas Si Vean Ya la cara Nos vamos a conectar ¿La usa? ¿Qué horas puede ir? No, yo estoy disponible No, yo ¿Tran 24 horas? Si Si Yo tengo horario De prepago A mí me llaman Y yo les caigo Yo por ahí A las 4 De la tarde Puedo También Eso no nos vamos a durar Mucho Si A las 4 No A las 4 ¿Cómo nos lo vamos a repartir? Y revisar La de adjetivo Antes de Empezar a hacer Sí Básicamente De ahí va a salir Esta De esa parte Entonces Bueno Listo Entonces le cierro Por acá el documento Señorita Ya le queda La carpeta Por si de pronto Le va a hacer algo Y Que Un gusto Que suene Con Solo Solo faltaría Cambiar Todo lo de Capital de trabajo Y lo del Roa El aula Del capital de trabajo Lo hago con Con Todos los activos Menos los pasivos Sin discriminar Ninguno Todos los activos De la operación Menos los pasivos De la operación De la operación Listo Vale ¡Ay! Volviste ¿Quién volvió? Yo Erika volvió ¿Yo volví? Sí Yo siempre Me estaba viendo Pero Pero bueno Entonces Así quedamos Muchachos Mañana Igual Nos estamos Escribiendo Temprano Para organizar Lo de Lo de Lo de ¿Qué? Lo que vayamos A decir Listo Bueno Ya saben Cómo nos ponemos Para hacer los Trabados Siguientes O no Vamos a tener Estar A punta de zoom Sí A punta de zoom Entonces Muy chévere Esto Yo no lo conocía Te lo presento Muy Muy chévere Y ¿Qué voy a decir Zoom? Pero Venga Y Puedo Ingresar Acá Le doy En el Click En el Nada más Ok Para ingresar A la carpeta Si le das Click Solamente Al No 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 Yo Mira Cuando tú Te Inscribes Te Creas Un usuario En zoom Tú ya Tienes la facultad De poder Crear Y convocar Las reuniones En este momento Yo Lo tengo Creado Yo lo tengo Adicionado Aquí Yo solamente Después de que Me Me Agregué Como usuario Ya Yo lo único Que hago Es dar aquí Click Y Ya aparece Invitar Y Al invitar Me da un link Y ese link Es como Cada vez que vamos a hacer Una reunión ¿Te vas a enviar? Sí Ah listo Vale Perfecto Entonces Así estamos quedando Muchachos Un gustazo Listo Feliz noche a todos Gracias Chao Igual Le voy a ir Mañana En clase Chao Gracias Chao Chao Y como me salgo Eh Como se sale No le da X Ah bueno Yo estaba buscando Cerrar sesión o algo Chao Leo Chao 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 Gracias.